Ante los ojos de Dios, ante los oídos de Dios y ante la presencia de Dios solo se puede ir de una manera, humillados, humillados. A Dios no se le exige como quien tiene autoridad y poder, a Dios no se le demanda si nuestra vida no va en sintonía, y a Dios no se le habla si tratamos con falta de respeto a las esposas que nos ha brindado. A Dios se le va con un corazón contrito y humillado, y eso Él no lo desprecia. Por eso hermanos, cuando vayamos a orar, hemos aprendido que nosotros recibiremos las peticiones de nuestras oraciones, cuando pidamos conforme a su voluntad, y Él concederá los deseos de nuestro corazón cuando nuestro corazón se deleite en Él. Por eso, una cosa que tú y yo tenemos que hacer siempre, ¿sabes cuál es? Desear su voluntad, desear su voluntad. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, tus oraciones y mis oraciones, a pesar de que no estamos delante o a punto de ir al Calvario, deberían ser así. Padre, yo deseo esto, pero si no es lo que tú deseas, páralo, páralo. Padre, yo voy a viajar allí, pero si no es lo que tú deseas, muéstramelo. Que yo no quiero hacer mis caprichos, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando nosotros aprendemos con Jesús a orar, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, en Mateo 6, los versículos 9 y 10, dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y justo después, mira que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes cuál debe ser nuestro deseo? Que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Porque, hermano, dos motivos te tienen que llevar a eso. Número uno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. La nuestra no. Nosotros creemos que nuestra voluntad es buena. Nadie pide algo sabiendo que es malo. Pero que tú creas que es lo mejor para ti, no significa que lo sea. ¿Cuántas veces tu padre te decía, ese amigo no te conviene? Esa iglesia no te conviene. Esa persona no te conviene. Ese trabajo no te conviene. Y tú, no, no. Sí, voy. Va, va. Yo controlo. Yo lo sé. Yo estoy tranquilo. Y luego, afecta tu vida espiritual. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, nosotros no somos omniscientes. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no vemos más allá de la carne. No vemos el corazón. Y muchas veces pedimos en base a nuestra limitada percepción. Señor, yo con lo que veo parece buena gente. Yo con lo que veo parece la mejor solución. Señor, yo lo que veo parece el trabajo que ha llegado. No parece que haya otro. Pero, hermano, recuerda que tú y yo somos limitados. Tú no ves más allá de tu nariz. Yo te puedo decir, hermano, mañana cuenta conmigo, voy a tu casa. Yo puedo tener las mejores intenciones. Pero por eso siempre decimos, si Dios quiere. Hermano, mañana si Dios quiere, voy a verte. Hermano, mañana si Dios quiere, te visito en el hospital. Porque así, cuando algo se tuerza, la gente nos dirá, me diste tu palabra. La Biblia dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Ya, pero es que yo no sabía lo que iba a pasar mañana. Yo no sabía que se iba a pinchar la rueda del coche. Yo no sabía que me iba a levantar con fiebre. Yo no sabía que iba a estar triste y quería estar solo en casa. Por eso, si Dios quiere, porque Él sí lo sabe, yo no. Hermano, la primera cosa es que debes orar conforme a la voluntad de Dios y buscando su voluntad, porque la tuya es limitada y no siempre es buena. Y segundo, debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque cuando amas a alguien, tu mayor deseo es verlo satisfecho. O no pasa que cuando amas a tu esposa, pasas por una tienda, ves un vestido bonito y a un detalle. Porque te gusta tener un detalle, verla feliz. Verla feliz. Ir a un sitio que se le antoje algo y decir, venga, puedo, vamos así, pero llegamos y se lo compras. Y haces así como, y ella, ay, gracias, sí. Y tú, te hace feliz, te hace feliz. Tú dices, ya no hay más café este mes, pero te hace feliz. Porque cuando amas a alguien, lo quieres ver feliz. Los padres lo veo constantemente con los hijos. Os gusta ver feliz a vuestros hijos. Os gusta, el niño crece y aún así le invitas a comer. Te gusta verlo feliz, mimarlo, cuidarlo. Porque cuando amamos a alguien, nos encanta servirle, satisfacerle, verle relucir, porque nuestro servicio le hace sentirse, wow, me ama. Pues, hermano, debemos desear la voluntad de Dios también para mostrar a Dios que lo amamos sobre todas las cosas. Señor, yo quiero hacer estas cosas por un solo motivo, para hacerte feliz. Yo quiero servirte, no para que la gente vea que soy un siervo de Dios, para que tú me veas y me digas, me complace. Yo quiero mirar al cielo, Señor, y sentir que hay una sonrisa cuando me vea vivir. Yo no quiero hacer tu voluntad por otra cosa, a no ser por complacerte. Por eso yo quiero tener un frasco de alabastro y romperlo y dártelo a ti en tus pies, para decir que yo quiero que tus pies sean los que mejor huelan de todos. Porque lo mejor que yo tengo es para ti. Porque la gente compra el alabastro para su noche de boda. La gente compra el perfume para oler bien en una cena romántica. Pero, Señor, yo mi mejor perfume lo quiero para que tú hueles bien. Ese es nuestro corazón. Hacer feliz a Dios en un mundo que nos dice que vivamos para hacernos felices a nosotros mismos.